de la mañana, 27 minutos, seguimos en Teleantioquia Noticias, cinco presuntos integrantes de estructuras criminales que supuestamente se dedicaban a acosar a defensores de derechos humanos, a afectarlos y amenazarlos en el departamento de Antioquia, están en proceso de judicialización, así lo ha anunciado la Fiscalía General de la Nación. Miguel Cruz, en Bogotá, detalles de esta información, Miguel, buenos días. ¿Qué tal, cordial? Saludos, concierto para delincir agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, municiones y accesorios, son los delitos que imputó la Fiscalía General en estos casos. Se trata de Liroy Soto Villalobos, alias Alex, cabecillo urbano de Los Caparros en el municipio del Babre, Aner Jesús Bolaño Cervera, alias Chucho, integrante en este mismo municipio de la organización criminal. Luis Fernando Villacerna, alias Camilo, presunto cabecilla financiero en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá. José Miguel Simanca, alias Nietzsche, cabecillo urbano del corregimiento de Piamonte Cáceres en el departamento de Antioquia. Y es que han sido varias las acciones criminales de los individuos en el departamento antioqueño contra defensores de derechos humanos, que harían parte de un proceso de expansión criminal. Como lo es, del homicidio de cuatro líderes comunales, dos líderes adscritos al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y un líder juvenil. Los procesados no aceptaron cargos, pero tendrán que cumplir medida de aseguramiento carcelaria. El quinto caso corresponde a alias Pablo, cabecilla del Clan del Golfo, a quien se le atribuye homicidio agravado. Desde Bogotá, Miguel Cruz, Consejo de Redacción.